No es un carril bici solamente, es un carril bici pero es que vamos a renovar todo el pavimento de la avenida Naga desde el Palmetum hasta aproximadamente la antigua estación del Jefoy. Transformar el frente de Santa Cruz en el largo de la avenida Francisco Larroche. Eso se traduce en un carril para bicicletas o vehículos de movilidad personal de 3 metros de ancho, 1 metro y medio por carril.